En Morelos no existe el concepto de madre soltera, solo divorciada o viuda, según el Código Civil del Estado. Sin embargo, el número de mujeres que se mantienen y sostienen a sus hijos sin apoyo de una pareja va en incremento. El problema más grave al que se enfrentan es la discriminación en una empresa a la hora de solicitar trabajo, en una institución pública al pedir apoyo e incluso en las calles, por ser madres solas. Casi en todos los trabajos tienes que trabajar todos los días, o sea, todo el día. A veces, o sea, hay otros trabajos donde tienes que trabajar sábado y domingo y tienes que descansar un día entre semana, pues que nos den una oportunidad de, por ejemplo, hacer un negocio o generar un negocio para generar empleos y así poder, este, pues tener más, este, pues dinero y aparte poder, este, estar más con tus hijos. En Cuernavaca, mujeres se han unido para conformar una organización de madres solteras con el único fin de buscar apoyos para trabajar, para estudiar, para sobrevivir con sus hijos. Que el Estado asegure que todas las madres solteras jóvenes terminen sus carreras truncas primaria, secundaria o preparatoria y que en la ley de ingresos y presupuesto de ingresos de cada año se destine la partida presupuestal para el otorgamiento de becas económicas a estas madres solteras. Estas feminas han preparado una propuesta de ley estatal para proteger a las madres solteras que habrá de presentarse ante el Congreso local. Lo que hoy estamos viviendo en las calles es producto también de esa desintegración familiar, de que no hay familias que están, digamos, trabajando agrupadas, integradas y en ese sentido el que una mujer tenga que hacerse cargo de sus hijos sin el respaldo ni de sus familiares ni del padre, pues también significa que el Estado no puede abandonar este tema, ¿no? En Morelos no se tiene un número exacto de las mujeres que son madres solas, sin embargo, se habla de que la cifra crece. Sí, bueno, en cuestión de economía, pues sí, ¿no? O sea, no es nada sencillo, o sea, tener un trabajo, estudiar y además mantener a tu hija porque tienes que moverte, ¿no? Y pues no hay otro modo, ¿no? Tienes que sufragar gastos de escuela y pues manutención, ¿no? Con imágenes de Elios Magaña, Ana Lilia Mata, Zona Centro Noticias.